¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo estamos por fin comprándonos el Appalooza. Espera, te voy a bajar el sonido. Un poco, porque luego se escucha muy fuerte. Vale. Que como veis ya tengo a Cactus al 15, que lo he subido hoy. Así que ya puedo comprarme el Appalooza. Uy, le he dado algo. Bueno, pues eso, el vídeo consiste en eso. Vamos a poner el de la Appalooza, que no me acuerdo cuál era. Era de los del final. Creo que me lo he saltado. ¿O no? A ver, estaba por el fondo. ¿No? Ay, no me acuerdo. Ahí está. ¿No? ¿Es ese? Es este, es este. Encima tiene el pelo pan. Me encanta. Vale. Venga. Ahora... Uy, mira, ha salido Cactus. Como Cactus. Ahora hay que pensar el nombre. Ese es el problema. Pero bueno, vamos a pensar. Bueno, es que no sé. Creo que se va a llamar Memory. Porque es que, si no os recuerdo mal, creo que Memory era recuerdo o algo así en inglés. Y es como que un recuerdo, ¿no? Entonces Memory creo que le queda bien, ¿no? Es que aún así tampoco encuentro otro nombre que le pegue. Pero bueno. Venga, venga, lo compro, ¿vale? Venga. Ah, tres. Dos. Uno. Ya. Ay, madre. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de comprar un caballo antiguo. Vale. Pero me gusta. Vale. Y encima, es barato. Vale, vale. Vamos al establo. Ahora otro caballo más para entrenar. Pero bueno, ya no tengo prisa. Ya no tengo que comprarme otro caballo ni nada. Así es que ya... Despacito. Y ahora lo malo de los caballos antiguos es que, por ejemplo, estas monturas nuevas no se las puedes poner. Pero, bueno. Tengo antiguas, creo. A ver dónde estás. Ay, aquí. Me morí. Hola. Bonita. Voy a guardar. Vale. Ay. Quiero ver los peinados que tiene. Aunque no sé si a los caballos antiguos se les puede cambiar. Sí, ¿no? Supongo. Es que no lo sé. Pero bueno, me gusta este pelo. A ver. Ay, qué cosita más bonita. Esto tampoco se le puede poner. Es que no se le puede poner casi nada. Vale. Voy a ponerle esto. Espérate. Y voy a dejar aquí las cosas y le pongo un equipo. Bueno, creo que nos vamos a quedar así. Ay, qué bonito. Quiero ver los peinados. Es que me da curiosidad. Aunque no le voy a hacer ninguno, seguro, porque me da que no le van a quedar muy bien. Pero bueno, yo voy a ver aún así. Vale, a ver. Los moños tienen ahí un poquito de negro cada uno. Bueno, el largo y el otro largo. Y el que tiene es el pelopán. ¿Se queda con el pelopán? Claro que sí. Vale. Vamos a ver las animaciones. Que, bueno. Es que, a ver. Es un caballo de primera. Así que, ¿qué nos vamos a esperar? Pero vale, el paso está bien. Luego. El trote. Es que no sé por qué los trotes estos me encantan. Es como que va muy botando. Va muy redondito. No sé. El trote de los caballos antiguos me gustan todos. Ay, qué bonito. A ver. El galope curto. También. O sea, no le veo nada mal. Ahora este. Este tampoco. Es que no sé. No sé que le veo mal. No le veo nada mal. Vale, ahora a correr. Y es que el galope rápido me encanta. Es como que va muy... Muy... Ay, no sé cómo decirlo. Muy suave. Como que no se mueve tanto. ¿Ves? No sé. ¡Ah! Se me ha quedado pillado. Ay, vale. Ya no. Vale. Me gusta. Y ahora. Espérate. Levantada. Me gusta. Ay, están aquí. Lisa y Bethany. Levantada. Me gusta. Y espérate. Acabo. Frenada. Me gusta. Vamos a decirle hola. Vale. Pues es que ya no sé qué vas a hacer en el vídeo. Ah, qué bonito. Ay, los saltos que se me olvidan. Uy. Uy, la pierna se buguea dentro del caballo. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Está guay. Está guay. Vale. Voy a despedir ya el vídeo. Porque es que no... No hay nada más que hacer en el vídeo. Así es que... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.